Recuerde que no se despegue de la vida. Si, la verdad es que no hablas de la vida. No se preocupa con mi amigo. No hay dos preguntas que nos preguntan. ¿Qué te preocupes? Después que el dono está a modelar. Para tener una fiesta con la tuya. ¿Vamos a pasar? Sí, bien finísimo. para pasar ya viernes en Spoons y hoy estamos llamando a nosotros qué opinan de esta fiesta que agrabe y el medio social. Esto es una fiesta naturalmente para adultos, una fiesta para gente grande. La opinión de esta fiesta es algo ilegal. 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 Pero la opinión de esta fiesta es algo ilegal. 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 es una vez esta comisata a la comisata a la comisata y no está bien esto ahora que vuelve nervioso pero esta bomba es un día de vacaciones para no poder dedicarse a la gente espera a la gente toda clase de concentración y también pues dedicación para no poder ahora apuntanos que con nuestra conseja mucho en la orden se sabe ok bueno consejo de mi trempan si tampoco es importante de mi trempan entonces me acordé de la temporada que a mitad va a estar bailando lagros y entonces me pasa y todos los estudios siempre mi mamá me metí de camelo blanco y se está calmado ok entonces si está en vez de dar el té normal Entonces, tú me ayudas a buscarme en darme de las camas. Entonces, tú eres más tranquilo, te dediques más enfocados o lo que te propongas. Ok. Si tienes algo al final que no tienes que ver el mejor curso... Entonces, ¿estas lo que tienes que hacer con tu libro y te compras en tus brazos? No. Fault. Fault. Y tú dices que tienes que hacer algo... Cuando estaba en la broma, como estaba en la broma, la que estaba en la broma, el que estaba en la broma, en un corto tiempo, iba a otra vez, y el resto de los dos, como un truco. Lo preferible es la noche para mí, el pasado de día, y la gente se lleva a dormir, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!